Muy buenas a todos chicos, Rickual habla, bienvenidos a mi canal una vez más Y bienvenidos al capítulo 7 de Final Fantasy 7 2 HD Remaster Bueno, en el capítulo anterior hicimos toda la parte esta de la copa estándar Por parte de Shinra con el tema este de las criaturas La ganamos, ganamos 3 rondas si no me equivoco y ya pues nos dieron un par de premios Entre otras cosas nos dieron por ejemplo la siguiente bestia de espera que fue Psychomante Para, bueno, intentar equiparla Porque no se, no me acuerdo, creo que si miramos las habilidades que tenía esta bestia de espera Vamos a ver Si, vale, la recuerdo, bueno El caso es que esta bestia de espera pues a simple vista no se, yo diría que es más de dar apoyo al grupo Por ejemplo, bueno, individualmente porque no este grupo es bestia de espera de apoyo pero individual Para cada personaje, vale Bueno, pues ahora queda equiparla para ir desbloqueando poco a poco las habilidades chicos Así que, bueno pues Vamos a seguir Vamos ahora a intentar ganar la siguiente copa Chicos, que ya está desbloqueada Vamos a ver He intentado ganar más veces La copa esta, la copa estándar que ganamos Y pues, eh, ganándola 3 veces como mínimo es como me ha parecido la siguiente copa disponible Que es la copa estándar, igual que antes, pero en modo difícil, dificultad un poco más complicada, vale Si la ganáis 3 veces pues la tendréis disponible chicos Y bueno, haciendo esto Se me olvidaba comentar que no solamente Eh, desbloqueamos la siguiente copa Sino también la siguiente losa de atuendos Que Casualmente está aquí, como veis, que es esta Audaz Al equiparla no está defensa experiencia 0 Y si pasamos por los 3 nodos de colores Fijaros, no está La posibilidad de aumentar, eh, hasta 3 veces los puntos de habilidad Chicos, PH por 3, vale Lo que venía siendo pues esa habilidad PH por 3, vale Así, pues aumentaremos más rápido el sistema de habilidades Aprenderíamos muchísimo más rápido Todas las habilidades, chicos Dado que no es una losa, bueno, muy útil Porque solamente tiene 3 huecos Pero La utilidad la tiene justamente en esa habilidad PH por 3 Vale, así que Vamos a meterle, ya que estamos un par de De atuendos Vamos a meterle, por ejemplo, si es cera Si comante Y mago blanca Vale Bueno Pues a ver, sigamos Vamos a ver Vamos a intentar Ir al culeseo Venga A ver De que decir Tiene que esta copa seguramente Bueno, sea imposible Sea imposible ganarla Si no tenemos a Al enemigo este que capturamos en el capítulo anterior Que casualmente ganamos la copa Pues precisamente con él Con el El pirodragón Vale, así que Está puesto en el equipo además Y como veis también tiene un poco más de nivel Nivel 15 Dado que, bueno Tuve que ganarla 3 veces Pues en esos combates Ganó algo más de experiencia Y por tanto algo más de nivel Chicos Vale, así que Vamos a intentar ganar La siguiente copa Venga A ver Aquí está Copa Standard Pro Aquí como veis Copas Las victorias de esta copa Pues fueron 3 Así fue como me salió esta copa Chicos Así que vamos allá Venga A ver Vale Supongo que para ganarla Pues harán falta Otra vez ganar 3 rondas Como mínimo Vale Pues venga Vamos a probar Si vemos que no podemos Pues avanzaremos un poco más En la historia Y luego después Meteremos aquí otra vez Para intentar ganarla A ver Me curas Qué majo Gracias Hostia Estos tienen vida Tienen vida Joder Bueno Mientras que me cures Me da igual Vale Ahora soy muerto Muy bien Bueno Simple a vista No parece un combate Muy difícil El primero Aunque sea Veremos a ver los otros Vamos Ojo Desaparece De mi vista Vamos Traguncito Venga Qué malo Muy bien Genial Vale A ver nos da algo Ultra poción por 2 Muy bien Pues venga Siguiente ronda Contra qué equipo nos toca Vamos a ver Contra Contra este me parece Metal pesado Vale A ver Hostia tío Un ferreo Va a ser difícil Matarlo Hostias No Eso evidentemente No funciona Supuestamente Esa es una habilidad Que causa muerte Pero Como esto es una mala bestia Pues no lo mata Tío Ten compasión ¿Qué haces? Hostias Nos va a cortar la cabeza Tío Rompecocos Joder Uff No sé yo Este combate Si vamos a ganarlo Vamos a ver Hostia tío No imposible Míralo Ah Lo sabía yo Bueno Nada Al menos Lo hemos intentado Chicos Bueno Derrota Qué remedio Tendremos que Conformarnos con esto Vale Más adelante Cuando subamos de nivel Y consigamos más cosas Pues ganaremos esta copa Chicos Que no será muy tarde Porque tampoco es Una copa que sea muy difícil Pero en fin Por ahora nada A ver Pues Vamos a continuar Con la historia Vamos a ver Un momento Quería mirar antes Lo del sistema De la historia De cada enemigo Porque esto Realmente no sé todavía Cómo funciona Chicos Vamos a ver ¿Cómo era esto? Analizar Vale Supuestamente al ganar Bueno La copa estándar Al menos una vez Pues nos dan La posibilidad de ver Una historia nueva Del bicho en cuestión Que es este El dragón Pero como veis Nos dice lo mismo Que ya vimos En el capítulo anterior El sujeto alberga Un fragmento de orador Y no dice nada más Así que realmente No sé cómo funcionará esto Pero bueno Si alguno lo sabe Pues que me lo comente Vale En la descripción Porque realmente Es que no Bueno En los comentarios Porque no sé Cómo funcionará esto Chicos No sé si Esto de las historias Se puede hacer ahora Más adelante Pero bueno Sigamos A ver Tenemos ahora que ir A la siguiente parte De la historia No sé cuál es Vamos a mirarlo Creo que es Kílica La isla Kílica Vamos a ver Vale Para empezar Vamos a cambiar el equipo Y vamos a meter A las protas Venga Para que cojan experiencia Un poco En los combates Vale Y hermano Supongo que también Habrá que entrenarlo Un poco Pero bueno Como este Tiene un nivel Muy elevado De momento Lo dejamos ahí Vale A ver Veamos Lo que se vendían bien Es equipar esta losa Sí Vamos a ver Vale Yuna Vamos a cambiarla Vamos a ponerle Maga Blanca Venga A ver A Riku Fiestera Como está O espérate No Vamos a ver A Fein Que es la que tenía Maga Blanca Vamos a dejarle Maga Blanca Vale A Yuna Psicomante Ahora Y a Riku No vale Pues al revés Vamos a ver A Yuna Si estera Vale Y a Riku Psicomante Muy bien Vale Ahora sí A ver La siguiente esfera Preciosa Está en las runas Tezanar Khan Pero ahí no vamos a ir Porque eso Es un enlace activo Y al completarlo Automáticamente Pasamos al Al fin del episodio 1 Y como eso no compensa Porque ya os comenté Que nos perdemos Un montón de De cosas Del juego En el capítulo 1 Pues vamos a seguir Investigando más cosas Chicos Por más zonas Vamos a ir A Luka Por ejemplo Venga Vamos a ir Venga 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 ¡Ladie Yuna! ¡Tu concerto fue increíble! ¡Hey! ¡Gracias! ¡A ver, para empezar ya nos dan una misión nueva. A ver, ¿qué tenemos que hacer? La verdad sobre el concierto. ¿Qué hacía la verdadera Yuna mientras la impostora triunfaban sobre el escenario? Descubre qué ocurrió entre bastidores durante el concierto de Luca. Objetivo, revelar los hechos en torno al concierto. Vale, pues venga, a buscar pistas. Vamos a ver. Vale, esto es lo que ya vimos, el concierto precisamente, al principio del capítulo 1. Esto fue la parte fácil. ¡notcha! ¡Vamos a ir, concierto! All right, ¿think there are any tickets left? Looks like your imposter's pretty popular. I doubt anyone would believe ours is the real Yuna. Not dressed like that. I didn't ask to wear this. Whew, it's hot. Shall we finish this before Yuna passes out? We'll be back in two shakes, so be a good Moogle, you hear? The plan was to sneak into the imposter's concert and recover the garment grid. If I went in, our cover would be blown, so it was up to Riku and Payne. Which left me with nothing to do but lay low and wait. And that's how I got stuck with the Gullwing's prized... garment. I complained, but the orders of brothers are still orders. Ah, 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 ah. Vale, entonces, esta escena demuestra realmente el Moguri que era que vimos al principio del juego, capítulo 1, que es Yuna, en este caso. Se estaba escondiendo. Y era ella la que estaba ahí tumbada, al principio. Bueno. Hey, que rápido te has cambiado. Joder. Mami. 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 Mi balón. Mami. 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 Pobrecita, encima ¿Serás puta? Dame el clopo que me lo llevo Gracias, se lo daré a mi nieta Vale, pero que no lo pinche, por Dios Si es gratis me lo llevo Ah, tío, que tacaño eres Dame una propinilla o algo, hombre A ver, el guardia este no sé si cargar algún globo Vamos a ver Tengo pinta de jugar con globos Pues no, tío, la verdad es que no La verdad es que no A ver, un momento Aquí hay otro ¿Me lo das? Gracias A ver, ¿quién más quiere globos? ¿Quién más quiere globos? Que levante la mano A ver, tú, niño Toma ¡Viva! Vale, a ver Venga, uno más Nos quedan tres Que sí, Yuna No haga la pelota, hija Venga A ver Nos quedan tres Aquí dentro Ah, sí, mira ¡Sorpresa! Os he pillado descansando Cabrones, cabrones Ya había poco lugar aquí dentro Pero con un globo Pues aún menos espacio va a haber Pero bueno Vale, un globo A ver, ¿quién es el afortunado Que va a querer este globo? El último globo A ver, igual es este que está aquí Vamos a ver Toma, tío Me queda uno Para ti Muy bien Misión cumplida No está esto Una losa de tuendos Mano de santo Muy bien Vale Y, R, P Invisición Es el momento, chicas ¡Está empezando! ¡Vengo aquí! ¿Nos crees que Leblanc Vaya por dios Yuna Mala suerte Yuna Vale, ya entiendo esto Nos está reviviendo más o menos lo que vimos en el capítulo 1 Nada más empezar Ahora es cuando Yuna supuestamente se va Al rincón este que estaba Que era justamente aquí, además Sí, míralo ¡Eh, soy yo! Sí, ahora es cuando se va a ir al rincón a descansar No estaba segura de lo que estaba haciendo Riku seguro que estaba teniendo divertido Fiu, ¿por qué poco, Yuna? Hostias Un pistolero Ahí va, te ha visto Maldición Ah, no, pues O ha hecho la vista gorda O está completamente ciego Ah, finalmente Aquí viene la verdad Yuna Yuna I was just about to finish him off But then you showed up and stole all the fun I guess I was so glad to get out of that thing That I went a little nuts That explains the dancing Yuna's dancing Yuna's dancing? Where? Ah, in there Listening close enough? So We travel from place to place And the days just seem to fly by But sometimes I find myself stopping I'm listening for your whistle Mis incumplida Vale Algo facilito No ha sido muy difícil Bueno Lo que no sé chicos Ahora que me estoy acordando Es esta escena que hemos visto De Yuna Vestida de Moguri Con el traje de Moguri Pues no sé si salta Si no hacemos lo que hicimos en el principio Lo de interactuar con ella Pulsando X Con Riku Donde nos curamos Pues no sé si Bueno, haciendo eso ahora Esta secuencia salta Supongo que sí Esto será parte del juego ¿No? Pero En tal caso Si veis que a vosotros no salta Pues seguramente sea por esto ¿Vale? Así que A ver Otra vez aquí estamos En el Celsius Pues Vamos otra vez a Luka Porque nos quedan cosas por hacer Chicos Antes de acabar el capítulo Por ejemplo Nos queda conseguir otra losa más De atuendos Que está en Luka Y un cofre Vamos a ver Vale, tenemos el 10% visto Muy bien A ver Vale, ahora aparecemos aquí Muy bien Hostias, un Ronso A correr A ver, este era el cofre ¿Qué es esto? Manto de luna por 2 Muy bien A ver Ahora nos queda hablar con Rin Si ya jugasteis a Final Fantasy X Pues este hombre os resultará Bastante familiar Muy conocido Así que Vamos a hablar con él Porque precisamente esto es importante Chicos Es importante que hablemos con él Para aumentar el porcentaje del juego De lo contrario Si pasamos Si no vamos a Luka Después de completar la misión Como estamos haciendo ahora Pues El porcentaje creo que no se aumenta Por tanto Pues en la primera partida Antes de acabarla El 100% No lo conseguiréis A ver ¿Dónde coño estaba Rin? Estaban los vestuarios Creo A ver Damas y caballeros Bienvenidos a la meca del rompesferas ¿Rompesferas? ¿Qué es esto tío? ¿Rompe qué? Baja por las escaleras de la derecha Y encontrarás al inventor del juego Él te explicará lo que debes saber Vale Muy amable A ver Ah, la señora Yuna Ha sido mucho tiempo ¿Qué te vayas a ver? Esta vez ¿Cuál es el rompesferas? ¿Qué es el rompesferas? Entretenimiento Si querías saber las reglas del juego... ¡Idem Hak Deza! ¿Y yo qué sé, tío? Me preguntas a mí y no tengo ni puñetera idea. Ni yo tampoco, ya somos dos. No tengo nada de nada. ¿Te ha entrado interés por el rompesferas? Pues sí. Entonces, baja por la escalera a la izquierda de la entrada del estadio. ¡Ahí he estado antes, tío! ¿Dónde mares? A ver, vamos a entrar otra vez aquí, chicos. Si no está en este puñetero tutorial. ¿De qué me va esto? No era un... Que yo recuerdo que no era un minijuego muy difícil. Que digamos, pero... Había que practicar bastante porque al principio, bueno, podía ser un poco complicado. Un poco lioso, pero en realidad pues era algo fácil. Che, los niños de hoy en día juegan demasiado bien. Apenas me había iniciado en el rompesferas y ya estoy pelado. Uy, tío, qué torpe. Bienvenido al mundo rompesferas. A ver. Pues lo primero, venga, lo más básico. ¿Qué coño es el rompesferas? Es un juego totalmente nuevo, ideado por Rin. Para jugarlo se utilizan medallas y esferas núcleo. Al principio basta con tener unas cuantas medallas. Vale, las medallas esas no se consiguen. A ver. Vamos a ver. Vamos a... A decir que nos enseñe las reglas. Venga. A ver. Bien, escucha con atención. ¿Que escuche qué? ¿Me das esto? Medallas casco. Medallas zurban. Y medallas coyote. Y medallas flan. Joder, ¿cuántas medallas? Vale, a ver. Creo que da... Sí, da comisión minijuego. Vamos a ver cómo era esto, chicos. Veamos. El rompesferas es un juego que consiste en combinar los números de las 16 medallas que hay sobre la mesa para formar dentro de un tiempo límite múltiplos del número núcleo que aparece en la esfera núcleo del centro. Vale, tío. Vamos a ver un momento. Vamos a intentar... A ver si me acuerdo de cómo era esto, chicos. Vamos a practicar sin ver nada de esto. No sé si esto es un tutorial solamente para ver cómo se juega o directamente para poder jugar. Que va a ser que sí. Es un tutorial. Ah, no. Mira, vale. Aquí quiero practicar. Vamos a ver. Utiliza esta esfera de práctica para familiarizarte con las reglas. Vale, a rondas 15. Consumo mínimo 20 medallas. Tiempo límite 60 segundos. Dificultad poca. Va una estrella. Vale. Venga. A ver. Esto digamos que luego va a ser muy importante jugar. Chicos, porque no están... Bueno, aparte de aumento de porcentaje, pues unas cuantas cosas útiles que son útiles. Vamos a ver. Vale. Empezar a jugar. Venga. A ver cómo era esto. A jugar. Venga. A ver. Ronda 1. Tenemos 60 segundos. Vale. Veamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que... Juntar las medallas. Hacer que se sumen y hacer que hagan múltiple de los números que veis arriba. 3, 6 o 9. En este caso, si juntamos 1 más 2, por ejemplo. Si buscamos un 2. Un 2 o un 5 en este caso. Pues... Se rompe el núcleo. Y pasamos a la siguiente ronda. Nada. A ver. Pues en este caso, por ejemplo. Sumamos 1 más 4. No sé si habrá 4 por aquí. No, no hay 4. Vale. Pero... Vamos a ver. Vale. 1 más 5, 6. Nada. A ver. Vale. En este caso, no se puede hacer el múltiplo. ¿Verdad? No. No se puede. A ver. No. No se puede hacer el múltiplo. Lo fijaros. Lo que no recuerdo es que pasaba si no se puede hacer el múltiplo. Lo que no recuerdo es que pasaba si no se puede hacer el múltiplo. O directamente se sacaba el tiempo. Vamos a ver. Ah, bueno. La partida se pierde directamente. Bueno. Esto... Bueno, como esto es algo... Al principio... Eh... Poco importante. Porque no es importante. Al principio. No se consigue mucho. Pues vamos a dejarlo, chicos. Más adelante, cuando se dé la ocasión... Porque se va a dar la ocasión en el capítulo 3, si no me equivoco ya. Pues había que practicar bastante para empezar a ganar rondas seriamente, ¿no? Pero... Como ahora es poco importante, pues vamos a dejarlo. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a buscar otro cofre, que es el que nos queda. Y ya, pues... Acabamos el capítulo. A ver dónde estaba el cofre este. Estaba por aquí. Contenía, si no me equivoco, una losa de atuendos. Pero aquí no está, por lo que se ve. Vale. Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente ronda. A ver. A la siguiente pantalla, que os diga. Perdonad. A ver, nada por aquí, nada por allá. Joder, ¿dónde coño está el cofre? Mi cofre. ¿Dónde está mi cofre? A ver, igual está aquí. Vamos a ver. Ajá. Ahí está. A ver. A ver, te pillé. Venga, te voy a abrir. A ver qué me das. Vale. Vale, efectivamente. Losa de atuendos, genio del rayo. Tenemos dos, por cierto. Dos losas, que la otra no la hemos mirado. Vamos a ver lo que nos está. Cura esta, mano de santo. Habilita, cura. Si pasamos por el nodo azul, cura más. Y si pasamos por los dos nodos, azul y rojo, cura más más. No está mal, vale. Una losa de curación, en este caso. Muy bien. A ver, ¿y esta qué? Habilita electro y absorción rayo. Vale. Si pasamos por el color amarillo, los ataques son de elemento rayo. Ataques y habilidades, si no me equivoco también, pero bueno. Si pasamos por el rojo y el verde, electro más. Y si pasamos por los tres, electro más más. Vale. A ver, pues ahora viene la decisión importante de qué coño de losa equipamos. La que está puesta yo creo que es esta, sí. Nada. Bueno. En cualquier caso, si queréis esas magias, pues ya sabéis chicos. Electro más más o cura más más, pues equipar una de las dos y ya está. Por ahora, ya si no me equivoco no hay nada más que hacer aquí, así que. Ahora sí podemos ir otra vez al Celsius para guardar. Y en el siguiente capítulo puedes visitar la siguiente zona, que no sé cuál será. Igual, no sé, visitaremos el camino de Migen. O Kilika, pero Kilika, si no me equivoco por ahora, no se puede conseguir mucho. Así que eso, pues esa zona vamos a dejarla para otro episodio, chicos. Vamos. 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 Bueno, pues nada, fin del episodio. Por ahora creo que este ha sido más largo que llevamos de toda la serie. No sé cuánto ha durado, pero ha durado bastante. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, como siempre, pues comentarlo. Gracias a los que me seguís. Y nos veremos en los siguientes capítulos. Un saludo para todos y todas. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.